La Sabiduría Hace la Diferencia 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 Santiago dice que la fe está acompañada de obras y se refiere a las obras como la vivencia de la solidaridad. Miren, les leo el pasaje donde Santiago dice esto. Se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 20. Dice así. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará o de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es interesante este pasaje. La verdad es que nos confronta con el actuar, con la praxis, con la práctica de la fe. O sea, si tenemos fe, si de verdad tenemos comunión con Dios, nos comportamos de una manera diferente. Y no se trata de que las obras nos hacen ser salvos. No. Somos salvos por la gracia de Dios. Cuando creemos, el texto dice, el clarísimo texto de Pablo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero es un hecho que cuando, por medio de la fe, experimentamos la gracia de Dios, entonces somos transformados y somos mejores personas. Así que las buenas obras no son causa de la salvación. Son resultados de la salvación. Portarnos bien o hacer buenas obras no hacen que seamos salvos. Pero ser salvos por la gracia de Dios hace que nos portemos de manera diferente, de manera bondadosa. La cosa es clara. Hacer el bien genera una cadena de buenas acciones que contagia a otros y crea una cultura de solidaridad. Y el desinterés por los demás, desgraciadamente, también se contagia a la comunidad y crea una cultura de egoísmo. Y causa muchas desgracias. Y las desgracias comienzan para aquellos que las provocaron, en primer lugar. Por eso dice lo que dice este proverbio. En el milagro de la alimentación de los cinco mil, cuando el Señor Jesucristo alimentó a una gran multitud, dice que eran como cinco mil varones sin contar las mujeres y los niños. Así que tenemos que reconocer que en realidad no fue la alimentación de los cinco mil, fue la alimentación de los más de cinco mil. Porque en aquella época no se contaban las mujeres y dijeron cinco mil sin contar las mujeres. Si había una mujer por cada varón, entonces ya eran diez mil. Y si había un niño por cada familia, pues eran quince mil. Si había dos niños por cada familia, pues veinte mil. Así que, pero en aquel milagro de la alimentación, de una gran multitud, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, despide a la gente. Desde la mañana te están siguiendo, no han comido nada, van a empezar a desmayarse aquí. Que se vayan por allá a conseguir, no sé, en aquella época no había oxos, ni había super armas, ¿no? Pero despáchalos, Señor, que van a conseguir algo. Y el Señor les dijo algo extraordinario, que les desafió a ser discípulos de verdad de Él. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Esto está en Mateo 14, 16. Esa es la cultura del reino de Cristo. Una cultura de solidaridad, una cultura de amor, una cultura de responsabilidad compartida. En el Antiguo Samento, en Génesis, cuando Caín mató a su hermano Abel. Dios vino a hablar con Caín y le dijo, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín dijo lo que es típico, desde entonces todo el mundo lo decimos, de alguna manera. Caín dijo, yo no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? La verdad es que la respuesta a su pregunta hubiese sido, sí, eres guarda de tu hermano. En este caso era su hermano, su hermano, hijo de su papá y de su mamá también. Pero somos guarda, guardias. Somos colaboradores de nuestro hermano, aun cuando éste no sea hijo de nuestro papá y de nuestra mamá. Pero es hijo de nuestro antepasado, Adán y Eva, igual que todos los demás. Así es que, sí, tiene que ver con esto. Es la cultura del reino. Una cultura de solidaridad, de amor, de responsabilidad compartida. Y eso es lo que se genera cuando hacemos el bien. El siguiente proverbio corrobora esta idea. Y podemos decirle a la enseñanza, la influencia de un liderazgo benigno. El texto dice, versículo 28 último de nuestro capítulo. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Mas cuando perecen, los justos se multiplican. Leamos otra vez el texto en otras versiones para entenderlo mejor. La nueva versión internacional dice, cuando triunfan los impíos, la gente se esconde. Cuando perecen, los justos prosperan. La traducción del lenguaje actual dice, cuando triunfan los malvados, todo el mundo corre a esconderse. Pero cuando son destruidos, prosperan los hombres buenos. La nueva traducción viviente dice, cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Cuando los perversos caen en la calamidad, los justos prosperan. La versión que se llama La Palabra dice, cuando triunfan los malvados, todos se esconden. Cuando perecen, aumentan los justos. Y la reina vereda contemporánea dice, si los malvados triunfan, la gente se esconde. Pero cuando mueren, los justos florecen. El proverbio, en primera instancia, nos dice que los malvados gobernantes, o los malvados líderes del mundo, que hay, causan deterioro a la raza humana. Y cada vez que un tirano muere, surge una nueva esperanza de desarrollo. Eso es lo que dice el pasaje aplicado a nuestra cultura, a nosotros ahora en este tiempo. Pero el proverbio nos enseña más que eso. Porque esta sería una análisis así, a primera instancia, en lo más superficial. Pero la frase, o el proverbio nos enseña más cosas. La frase, los justos se multiplican, nos desafía a reconocer nuestra responsabilidad personal. Todos somos responsables de crear una sociedad mejor. Todos podemos ser influencias sobre otros con nuestro comportamiento. Si creemos en Dios, si buscamos el bien. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios con justos. No se refiere a perfectos que nunca han pecado en su vida. No, no se refiere a eso. Tiene que ver con los que están dirigidos hacia Dios, dirigidos hacia el bien. Aunque no sean perfectos y pequeños, pero estamos dirigidos hacia el bien, volteando hacia allá por lo menos. Y con la intención de hacer el bien. Entonces, todos somos responsables de crear una sociedad mejor. Todos podemos ser influencias sobre otros con nuestro comportamiento. Nos quejamos de los gobernantes y los culpamos de todos los males del mundo. Y aunque es verdad que su influencia es decisiva, es verdad. Algunos serán severamente juzgados por el Señor, porque han hecho cosas malas. Su influencia ha sido maligna. Pero aunque eso es verdad, tenemos que reconocer que cada uno, cada instante y en cada circunstancia, sembramos lo que otros cosecharán. Como ciudadanos, exijamos a los líderes de nuestros pueblos que cumplan sus promesas. Pero hagamos algo más útil que eso. Algo más trascendente e influyente que eso. Hagamos el bien. Seamos solidarios. Con nuestras acciones, sembremos semillas de una nueva cultura. La cultura del reino de Cristo. La cultura de la solidaridad. Déjenme contarles una ilustración que seguramente se la saben. Yo mismo le he contado varias veces aquí en los devocionales. Pero recuerden aquella historia. Un niño está en la playa. Resulta que en la marea alta, cuando el mar se metió a la playa, muchas estrellas de mar venían en las olas de esa marea alta. Y cuando bajó repentinamente la marea, muchas de esas estrellas, miles de ellas, tal vez cientos de miles de ellas, se quedaron en la arena, varadas en la arena. Y estaban quemándose porque el sol estaba a punto de salir o estaba saliendo el sol. Y sin duda morirían. Pero un niño pequeño que se dio cuenta del fenómeno, comenzó a correr por toda la playa y agarraba una, dos estrellas de mar y iba y las aventaba a las aguas. Y regresaba por otras dos o tres y las aventaba a las aguas, según el tamaño de ellas. Y un hombre que pasó por ahí, interrumpió al niño su trabajo de salvamento de estrellas de mar. Y le dijo, ¿qué haces, pequeño? Le dijo, mire, estoy salvando estrellas de mar. Le dijo, pero esta playa tiene kilómetros. Y está llena de cientos de miles o de miles de estrellas de mar. ¿Crees tú acaso que lo que estás haciendo hará alguna diferencia? Y el niño miró las estrellas que traía en sus manos y le dijo al hombre que estaba interrumpiéndolo. A esta que está aquí, sí. ¿Hará alguna diferencia? A esta que tengo en la mano, sí, le hará una diferencia. Y no me siga molestando, interrumpiendo. Bueno, eso no lo dijo, lo añado yo porque es lo que yo decía tal vez. Y regresó a su trabajo de seguir aventando estrellas de mar para salvarlas. Hagamos el bien. Seamos solidarios con nuestras acciones. Sembremos semillas de una nueva cultura, la cultura del reino de Cristo, la cultura de la solidaridad. Seamos sabios. Seamos imitadores de Jesús. El solidario por excelencia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!